¿Cómo va, Gema? ¿Cómo va, Anto? Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Vamos a traer la polémica a la mesa. Vamos a generar la polémica acá. Y también está allá, nos acompaña Mario Bazán, que es técnico de Defensores de la Boca. ¿Cómo va, Mario? Bien, buenos días para vos, Anto, y para vos, Gema. La verdad es que es un gusto. Nunca me entrevistaron dos mujeres, ¿no? Así que es la primera vez. ¡Ah, epa! Acércate un poquito el micrófono ahí, Mario. Tranqui, no te vamos... No, tranqui, no vamos a hacer nada. No te vamos a hacer nada. Antes de empezar, déjame decirte que Mario, en casa, una opinión muy personal nuestra, es el mejor director técnico que tiene la Liga Riojana. Ha hecho un camino bastante largo, sacó campeón a Rioja, para mí eso ya es suficiente mérito. Para tener mérito. Para tener mérito. ¿Hace cuándo, Mario, estás en el ámbito deportivo? Y bueno, yo estoy casi del 2010, más o menos. Ya estuve en varios clubes, estuve también de ayuda en el campo, de un técnico muy conocido, de Adrián Gorosti, en Catamarca también. Así que bueno... Pero arrancaste como futbolista. Sí, sí, como futbolista, sí, en Andino. Estuve en Independiente de Avenida, llegué a jugar ahí en Inferiores. Y bueno, después quedé libre, me vine a Rioja y comencé jugando en Andino, y he pasado por varios clubes, Rioja, Defensor de la Boca. Y director técnico Mario, ¿desde cuándo? Y del 2012, 2010, perdón, 2010, tuve con Brizuela, que estábamos haciendo dupla ahora en Defensor de la Boca, en la cual salimos campeón ahí, después en el 2014 con Rioja, 2019 también cambié con Rioja, y en Provincial. Bueno, también estuve dirigiendo en el interior, en Maimo Gasta, también tuve la suerte de salir campeón. O sea que podríamos decir 14 años en dirigir. Sí, más allá de eso, del tema de los campeonatos, lo importante de todo esto es lo que a uno le gusta, lo hace con mucha pasión y trata de actualizarse y aprender todos los días. Como digo siempre, por ahí muchas veces salir campeón es muy bueno, pero eso no te hace ser mejor que el otro, que el otro técnico, ¿me entiendes? Pero lo que me interesa a mí más es dejar siempre algo bueno para los jugadores, el día de mañana, de que se acuerden de uno, de que ha dejado algo importante para los chicos. Claro, sobre todo porque pienso que en el deporte, y sobre todo en el deporte, está esta idea de que, bueno, si ganás estás arriba, si perdés, no te va a faltar. Y ahora la ley del fútbol, y yo creo que todas las disciplinas se manejan de esa forma, vos viste, desgraciadamente por ahí el técnico está en una situación bastante complicada, porque siempre está cuestionado totalmente, todo el tiempo, ¿me entiendes? Hoy, como dijiste vos, una frase muy justa, si vos ganás, sos el mejor y si perdés, sos el peor. Entonces, viste, siempre están ahí en la tela de juicio. Pero bueno, a uno que les gusta y es pasional, esto es más allá de salvando las distancias, las distancias que hay con la gente del fútbol a nivel profesional, que ellos viven del fútbol. Nosotros acá, como decía Gema recién, nosotros yo, por ejemplo, dirijo equipo de fútbol, pero salgo de acá, me voy a mi trabajo, ¿me entiendes? No estoy con la computadora, como me enteré viviendo de eso, ¿me entiendes? Pero bueno, uno lo hace porque le gusta mucho. A ver si te sumamos al team de Gema y nuestro. ¿De qué equipo, Mario? ¿De qué equipo soy? De Boca. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, ya listo, somos mayoría. Somos mayoría. No se dice más. Bueno, nos metemos en el tema que nos convoca Gema, las sociedades anónimas en el deporte. Decíamos por ahí, capaz es un tema que sí, ya está en los titulares, se habla, la pregunta es qué tanto se habla abajo, ¿no? En los socios, en el club, ¿no? A partir de esta decisión, de esta nueva normativa dictada por el gobierno de Javier Milay, de la Libertad Avanza, que permite que las entidades deportivas asuman la figura legal de sociedades anónimas deportivas, la SA. Sí, la verdad que es un tema bastante polémica porque ha despertado la repercusión no solamente de clubes a niveles de primera división, sino también en clubes, digamos, de divisiones más chicas. ¿Cómo esto impacta? Hablábamos con Mario de que, bueno, en Europa está un poco más naturalizado esta cuestión de que un club lo lleve a cabo una entidad, digamos, financiera o empresario o gente de afuera, pero en la Argentina es algo que realmente es muy difícil de ver, ya que el deporte se lo conecta mucho con la gente, con ese rol social que a veces tiene. Claro, que son, a ver, digamos, estamos hablando de dos figuras legales contrapuestas, a diferencia de la SA, de las asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué hay que pensar en esto, no? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué son las sociedades anónimas deportivas? Y que son, digamos, grupos de, para bajarlo en línea, digamos, un riojano básico, grupos de personas con cierto poder adquisitivo que compran el club, digamos, pueden comprar capaz un porcentaje, pueden ser inversores, pueden, digamos, ellos eligen qué rol tomar. Algunas sociedades anónimas toman el rol, digamos, de presidente, del manejo total. Pero eso también es dependiendo, por ejemplo, qué ayer lo se hace en el momento de adquirir la identidad deportiva, porque puede ser que quieran invertir solamente y recibir un porcentaje, como pasa en muchos casos de afuera, o tener un rol activo en el sentido de, bueno, la estructura del club va a pasar a ser así, asá, asá. Y eso es lo que hablábamos un poco con Mario, de, bueno, ¿cómo esto impactaría si es que llega a Argentina? A ver, ¿te parece que compartimos, ahí lo sumamos a Mario para empezar a hablar de ese tema? Hace unos días lo ha entrevistado en el secretario de Deporte, Daniel Scioli, hablando sobre, bueno, su opinión de las sociedades anónimas deportivas y, digamos, poniendo la lupa en, quizás, mucha crítica sobre su opinión actual, porque antes Daniel Scioli, años ha, estaba en contra de la SAD. Ahora su postura es a favor. A ver, escuchamos lo que decía. Bueno, ahí vamos, mientras se carga internet, así como Aleña. Decía yo que, bueno, genera un poco, no sé si lo escuchaste, Mario, en la opinión, digo, más allá de lo político. Sí, algo, algo estuve escuchando. Lo que pasa es que por ahí muchas veces, como dijo Gema recién, hay de por medio muchos negocios, de por medio. Pero, bueno, en los equipos grandes, en el caso de River, Boca, por dato de algunos, nombrar tener un equipo, es muy difícil que entre eso, porque el club es de los socios, ¿me entendés? Y tiene mucho sentido de pertenencia. Claro, es... No, 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 creo que no aceptarían la gente que se llegue a esa situación, ¿me entendés? Que venga, por ejemplo, un chino o un árabe a hacerse, o sea, a hacerse cargo del club. A hacer inversión. Exactamente. Ahí compartimos lo que decía Daniel Scioli. En este contexto... En ese todo el kinerismo puteándote a vos y a mi ley por las sociedades anónimas deportivas. Sí. Que a mí me parece recontra interesante, te quiero decir, si te interesa mi opinión, pero el kinerismo detesta eso, no le gusta. Dejémosle a la libertad. Y a vos tampoco te gustaba. Dejémosle a la libertad. Pero en el 2018 no se estaba implementando como se fueron implementando. Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia. Y ¿sabés una cosa? El 95% de los jugadores de la Asociación Argentina juegan en clubes que son sociedades anónimas. Y ¿sabés otra cosa? ¿Por qué le tienen miedo, temor a que los socios elijan en libertad? A mí me encanta. Si quieren esta opción o no. No es obligatorio. Pero hay un señor, Daniel Scioli, que en 2018, no sé si lo conoces, expuso, presidió una nueva sesión de la Comisión de Deportes, donde debatimos un proyecto de ley presentado por diputados de nuestro bloque, que de aprobarse impedirá a los clubes convertirse en sociedades anónimas. 2018, pasaron seis años. Han pasado tantas cosas en el fútbol y en otros ámbitos de la vida. Cambiaste opinión. No cambio opinión. Quiero dar una opción. Porque yo también evoluciono, no hay que me quedo con ideas fija. Evoluciono, me doy cuenta de los cambios que hay. Y la experiencia en Brasil también me permitió incorporar nuevas ideas. ¿En Brasil hay clubes privados? Hay clubes privados, claro que lo hay. Bueno, ahí está lo que decía el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, de la Nación, Daniel Scioli. No cambio de opinión, evoluciono, dijo Scioli. Sí, sí, como dijiste vos, Anto, por ahí mayormente a quien le convenga seguramente aceptará ese tipo de acciones. Pero, por ejemplo, te reitero nuevamente, yo no creo que equipos grandes como los que te nombré recién lleguen a estar de acuerdo con eso. Pero bueno, es todo negocio, te digo, es todo negocio. ¿Vos lo ves así? Yo lo veo así, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo funciona Defensores de la Boca? Como para que entendamos, ¿no? Quién es, sí, nos gusta el fútbol, lo vemos, pero no sabemos cómo es del club para adentro. Y mira, todos los clubes, te hablo en general, ¿no? Porque todos los clubes de la Rioja prácticamente están pasando por una situación económica bastante complicada, ¿me entendés? Y el fútbol en general, el fútbol de la Rioja ha decaído muchísimo, muchísimo ha caído porque, bueno, primero y principal, hay que mejorar muchísimas cosas, actualizarse, aprender, ¿sí? Y comenzando primero dirigencialmente. Dirigencialmente, dirigentes que no se preparan para ser dirigentes, ¿me entendés? Y uno de los graves problemas que hay acá en el Fútbol de la Rioja es la infraestructura, no hay cancha de fútbol, no hay predio, ¿me entendés? Nosotros, por ejemplo, si jugamos por ahí torneos federales y vamos a otras provincias y el caso de Catamarca, Santiago, y todavía hay muchísimas diferencias con nosotros, ¿me entendés? Sí, hay mucha diferencia en la infraestructura. Sí, en temas de estructura, de infraestructura, de jugadores, y todo, se le da mucha más importancia, ¿me entendés? Sí, nosotros acá, te reitero, hablando en general, no únicamente en hacer la boca, porque tenemos que estar preparados para muchísimas cosas y no estábamos preparados, pero también depende mucho de la dirigencia. Dirigencialmente, nosotros estamos muy, muy por debajo del nivel de las demás provincias. Nosotros, hago mal en decir esto, pero ya lo dije con muchos colegas de ustedes, mayormente la plata muchas veces que entran a los clubes, no van a los clubes, ¿me entendés? Van para beneficio de los dirigentes. No digo de todo, que todos son iguales, pero mayormente pasa eso, porque si vos te pones a analizar y recorres por ahí las canchas de fútbol que hay acá en la Rioja, y son impresentables, ¿me entendés? Entonces nadie quiere venir acá, ¿me entendés? Entonces, todas esas cosas hay que mejorar. Muchas veces molestan todas estas cosas, ¿no? Pero uno es una crítica constructiva para mejorar el fútbol. Fuera del estadio, digamos, en el cual se han jugado partidos importantes y demás, vos te referís que no hay otras canchas que estén habilitadas en condiciones para desarrollar la liga. Imagínate, Anto, mira las fechas que estamos, estamos ya prácticamente en junio, y no puedes comenzar el torneo de inferiores, ¿me entendés? Que es el fruto, el futuro del fútbol riojano, ¿me entendés? Imagínate, el equipo que no sale, que no va a aparecer para un torneo federal, el torneo acá dura 3 o 4 meses. Te hablo a nivel de competencia, ¿no? Muchas veces nosotros le exigimos mucho al jugador de acá, pero tienen 3 o 4 meses de juego, de competencia, y así, muy difícil. Y si vos, para mantener una competencia y ir mejorando día a día, tienen que jugar todo el año, ¿me entendés? Y nosotros todos tenemos que apostar en la formación de los chicos, ¿me entendés? En mejorar los predios de cada club, en lo cual, no digo, reitero nuevamente, no es que sean todos iguales, pero mayormente todos los clubes están pasando por esta situación. Estamos esperando, ¿sí?, de que el gobierno no esté bajando el plato, y nosotros no generamos absolutamente nada tampoco para mejorar esos temas de interacción. ¿Gema? La verdad que sí, es un todo un tema. Bueno, Mario es amigo de la familia, todos unidos por el fútbol. Esto lo que cuenta él es una realidad que se vive, que no se vive solamente en la Liga Johanna, la primera. En todas las ligas, torneos más bajos, que es una realidad bastante triste, que no se haya un predio o una cancha en condiciones para que justamente las promesas de nuestro fútbol se puedan dedicar. Y bueno, preguntarle a Mario también, esto que hablábamos de la SAD, en tu cabeza, vos decís, ¿vendría alguien realmente a invertir a la Rioja? Decir, bueno, compro este club, o lo transformo. O sea, es muy difícil, porque si bien nosotros no estamos, por así decir, pudiendo dar ese fútbol de calidad, pero eso no quita la posibilidad de que venga alguien y que diga... Yo creo que acá en la Rioja, conociendo a la mayormente, la mayoría de los dirigentes de acá en la Rioja, yo creo que si vendría alguna inversora así, cerrando los ojos, aceptan acá. ¿Sí? ¿Te parece que sí? Sí. Yo creo que acá, acá, acá en la Rioja, sí sería importante, porque le daría otro tipo de jerarquía, yo creo que mejoraría muchísimas cosas, muchos aspectos, no tan solo el tema de la jerarquía de los jugadores, sino del predio, de la infraestructura, te voy a reiterar nuevamente, porque para mí es muy importante las canchas en condiciones, ¿me entendés? Para que los chicos puedan ir mejorando en el tema técnico, en el físico, que es la única forma que se puede mejorar siempre estando en cancha en condiciones, porque si no así es muy difícil, ¿me entendés? vos, no sé si Anto va a la cancha o viste alguna... No habitualmente, pero sí he ido alguna vez, sí. Pero voy a ir a las imágenes y la verdad que es muy difícil jugar en tipo de piso, ¿me entendés? Pero bueno. Ahora, Mario, si yo me pongo en abogada del diablo y te digo, bueno, si no funcionan como están actualmente con la dirigencia, ¿no es mejor que venga un inversor privado? Sí, lo que te estoy diciendo yo, acá en la Rioja, yo creo que estaría, sería espectacular eso. Ahora, la contraparte de eso es un poco lo que estábamos hablando, cuando estamos hablando de dos figuras legales, sociedades anónimas versus asociaciones sin fines de lucro. ¿Qué significa, vos que estás metido ahí, bueno, que sos además director, ¿qué significa esta pertenencia para los hinchas? O sea, que sean de los socios, los clubes, versus a que sean de inversores privados. Y tú puedes seguir normalmente, yo creo que yo siempre, si soy hincha de un club, siempre voy a querer lo mejor para mi club, ¿me entendés? Porque por ahí muchas veces el centro de pertenencia es que vos lo ames al club y dejes la vida en el club. Eso también no te lleva a ser egoísta, ¿me entendés? Egoísta en el sentido de que si yo veo que un club puede crecer con un inversor, voy a apostar de que esté ese inversor, ¿me entendés? Para que el club crezca, porque mi hijo, mi nieto y así sucesivamente van a estar en un predio donde realmente se pueda practicar deporte. Pero tampoco es de que yo soy hincha de un club y yo veo que el club se está cayendo a pedazos y sigo porque soy hincha del club y el club cada vez va a estar peor, ¿me entendés? Entonces, esas cosas hay que tratar de diferenciar un poquito. ¿Ves? Gemma, ¿querés? No, sí, pero compartiendo un poco la visión esta con Mario de que, bueno, de pensar, bueno, si uno es hincha de un club va a querer lo mejor, pero también es ver ese lado de qué pasa con las actividades aparte del fútbol. O sea, por ejemplo, si un club que está financiando, no sé, atletismo o, no sé, otro deporte que no son actividades que entran en esa inversión, o sea, sería medio capaz a veces peligroso pensar que es toda la inversión hacia el fútbol, pero en realidad el fútbol hoy en día es uno de los deportes que más mueve. Sí, seguramente. Ahora, ¿qué pasa cuando desaparecen esos fines de lucro? O sea, que no tengan fines de lucro las asociaciones civiles y que cambien definitivamente el fin social, digo, de los clubes, que es un rol muy importante, ¿no? Que en algunos lugares son contención de las infancias, de la adolescencia. Es así, Anto, no únicamente, como me dijo Gemma, en el fútbol hay muchísimas disciplinas en las cuales se puede invertir en muchísimas cosas. Yo estoy hablando ahora especialmente en el fútbol, pero el deporte acá de La Rioja ha caído muchísimo, ¿entendés? Salvo las naranjitas que ganaron hace poquito los campeonatos. Después vos fijaste, lo demás, no hay colaboración prácticamente de nadie. Acá, todos los deportistas que mayormente se van o están en otro lado, tienen que buscar ellos los fondos. Acá no hay un lugar específico donde se pueda becar a los deportistas destacados y ponerle de lleno todo el empeño para que puedan seguir mejorando en todo sentido, ¿me entiendes? entonces todas esas cosas un centro de rendimiento de alto rendimiento como iban a hacer ahí creo que cerca de San Agastro que después no sé qué pasó. Pero todas esas cosas quedan ahí y acá hay que mejorar muchísimo, muchísimo porque no es tan solo como dijiste vos el tema de fútbol. Acá hay contención de muchos chicos en los cuales ahora desgraciadamente se está pasando por cosas muy muy fea, ¿me entiendes? Porque se está muy la droga, muy mucho la joda y entonces no hay ese profesionalismo que tiene que tener por ahí un deportista. Hablo del nivel de acá de La Rioja, ¿no? Sí, sí. No, los clubes son un centro de contención, son fundamentales dentro de los barrios también, ¿no? Pero también ahí hago hincapié en eso, la gente que esté, que pueda estar al frente de eso tiene que estar capacitada porque muchas veces acá hay 100 escuelitas de fútbol, ¿me entiendes? Y no es por desperticar a nadie ni hablar mal de nadie pero uno se tiene que preparar para estar en una escuelita de fútbol porque no es únicamente la formación. Sí, profesionalizarse de lo que vos decías. La formación no es únicamente ir y porque vos ves los partidos chicos de 6, 7 años los padres se matan, se cagan, le dicen de todo, los profes pelean con el otro profe y eso no es la formación. La formación pasa por otra cosa, si el chico se alimenta bien, si vive bien, si los padres son separados, si cómo viven, pasa por todo ese tipo de cosas porque no únicamente uno se prepara para jugar al fútbol porque yo me preparo para jugar al fútbol pero no es esa no todos somos tocar con la varita mágica y puedo llegar a tener otra profesionalidad, ¿me entiendes? Entonces preparalo para todo ese tipo de cosas que son muy importantes para la vida de uno. No, sí, es importante esta cuestión que dice Mario y últimamente estamos viendo muchos episodios de padres peleándose en partidos de sus hijos que es una imagen bastante fea para el que lo ve y no me imagino para el que está adentro y bueno, preguntarle a Mario o sea, en tu opinión de lo que venís viendo de toda esta crisis de adentro deportiva, para vos ¿dónde está el click de cambio? ¿Dónde tendría que empezar a veces el cambio? Aunque sea chiquito, ¿dónde está? Sí, vos decías acá en el fútbol del deporte o en el deporte de los rojos. Y de ser un poquito más profesional, ¿me entiendes? De ser un poquito más... ¿Cómo se logra eso? Se logra con mucho trabajo, con caminar, ¿me entiendes? Salir a los barrios, eso es muy importante porque no es únicamente venir y sacarse las fotos porque yo te doy dos pelotas y me saco 50 fotos. Acá hay que caminar y ir por las canchitas de fútbol, ver realmente cómo se trabaja, traer gente que esté capacitada para que nos den clínica lo que realmente nosotros queremos aprender, que nos queremos actualizarnos. Eso es muy importante, la clínica trae gente que esté preparada por ese tipo de cosas, del tema de fútbol, sea de natación, sea de lo que sea, el deporte, las disciplinas que sea. Y eso nosotros nos iría cambiando y jerarquizando muchísimo, ¿me entiendes? Porque acá hay que, no es únicamente ir y ponerse a gritar, hay que estudiar, hay que saber desenvolverse frente a un plantel, no es fácil, ¿me entiendes? Entonces vos para eso tenés que estar preparado y tener esos contactos con gente que esté preparada, por eso yo soy muy de que se hagan muchas clínicas, ¿me entiendes? Que traigan gente que está preparada para eso, para que nosotros nos actualicemos y vamos avanzando en todo sentido, no únicamente en fútbol, que estoy yo, sino saber para qué sirve la natación, para qué sirve esto, el preparador físico y actualizarse en todo sentido. Estamos charlando con Mario Bazán, que es director técnico de Defensores de la Boca aquí en La Rioja, bueno, abriendo un poco el juego con esto que se debate, ¿no? La SAD, las sociedades anónimas deportivas, sí o no, en el DNU por lo menos están incluidas, de hecho, obliga a todas las, el DNU tal como está hoy, independientemente si se aprueba o no la ley de bases, obliga a todas las organizaciones rectoras del deporte a incorporar en su estatuto a la SAD en el lapso de un año. El que ya dijo que está todo ok, vengan nomás, es la Brujita Verón. Claro, cuando salió campeón ahora en este último torneo, di una entrevista diciendo básicamente que lo social y lo privado hacen un club, entonces como que él dijo, bueno, si esto me hace pro SAD, soy pro SAD y si no, bueno, seré contra SAD. Es como que él dijo lo que haga crecer a mi club en un análisis general. Hay que tener en cuenta que Verón tuvo mucho tiempo en Inglaterra, o sea, ya tiene un... Claro, esto que decíamos recién, en otros países... En otros países ya viene con esa mentalidad por ahí, que como dije recién, a algunos le favorece, a otros no tanto, ¿me entiendes? Entonces, todo depende de los negocios que puedan hacer y lo que le convenga mal a los clubes. La última que te hago, Mario, por lo menos, no sé si Gema le queda algo. ¿Crees que hay un... Hiciste un diagnóstico, me parece bastante claro. ¿Crees que hay intenciones de por ahí juntarse los clubes, pensar, dar esta discusión, no solamente de si sociedades anónimas sí o no, sino de esto que planteas vos? necesitamos crecer, necesitamos profesionalizar, hay que caminar, tiraste ahí algunas puntas. ¿Ahí crees una intención de juntarse, de poder abrirse camino? No, no, acá en la Rioja, como te dije recién, nosotros tenemos que mejorar muchísimas cosas, ¿me entiendes? Dejar muchas veces el egoímo de lado y volver y poner los pies sobre la tierra, porque acá hay que entender una cosa, que yo, bueno, estoy dirigiendo con Brizuela un equipo de fútbol que siempre no lo estamos haciendo dupla, pero hay un montón de colegas míos también, de que en la cual nunca se ha, nos hemos juntado por lo menos para entrar a ver cómo podemos mejorar este tipo y por ahí muchas veces somos tan egoístas que el lema nuestro es, viste, yo soy el mejor, bueno, serví, el que sale campeón, ¿me entiendes? Y tenemos que muchas veces dejar eso de lado, no digo únicamente el tema de directo técnico, sino dirigencialmente, porque acá hay que sacarse un poquito la camiseta, ¿sí? Y ponerse la camiseta realmente del fútbol de Rioja, ¿me entiendes? Porque es la única manera que nosotros podemos cambiar, pero bueno, yo siempre estoy viendo de sacar ventaja con mi equipo, ¿no? Pensando a nivel de que puede mejorar muchísimas cosas, eso es una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que mejorar y si nosotros mejoramos en eso, creo que podemos mejorar todo, depende de la comunicación, de tratar de entablar, pero bueno, siempre, como te traigo nuevamente, siempre estamos buscando, no pasa únicamente acá en la Rioja, yo supongo que pasa a nivel nacional, tratando de sacar ventaja, en el buen sentido de la palabra, decir, no, me corresponde yo, voy a pelear por mi club y no voy a pelear por, ¿me entiendes? Claro. Entonces, que muchas veces, para eso está la Liga de Riojana, en la cual se tendría que juntar y realmente que vaya gente que sea objetiva para que trate de mejorar esto. Bueno, Mario Bazán, director técnico de Defensores La Boca, abriendo un poco el juego con este debate de la SAD y ahí tiró algunas puntas interesantes y que quien quiere oír, que oiga, diría el dicho popular. Gracias Mario. No, por favor. Muchas gracias Mario. Vos también, Gemma, así que no. Viste que fue tranquilo, no pasó nada. la verdad que... Hay que abrir el juego, ya hace rato, hace rato que las mujeres están en el deporte. Ya me di cuenta. En el deporte. Ojo Mario, ojo. 12, 53, separamos un poquito Jaime.